¿Qué es la quiebra de Interbolsa? Que no se está generando los grandes desarrollos para la gente humilde en el país, yo creo que está demostrado en el modelo que tenemos actualmente que es un modelo rentista de capital de las grandes mineras y petroleras del país y creo que definitivamente la desindustrialización que lo podemos leer en las revistas y periódicos como Portafolio nos demuestran claramente que está cayendo. Yo sigo pensando que es un proyecto de ley con grandes rentabilidades para el sistema financiero que va a tener bloqueados los recursos de las cesantías de los trabajadores. Pero creo que es bastante difícil que el proyecto de ley tenga los impactos necesarios que ayuden a los colombianos. Este proyecto es para los desempleados de Colombia, este proyecto tiene un gran alcance, pero le pido al ministro que le explique al Senado de la República todos los cambios fundamentales que se han realizado, que es la parte importante. Porque aquí no puede quedar en el aire que vamos nosotros a dejar que las cesantías queden congeladas ni mucho menos, que eso sea con claridad porque este Senado no lo vamos a llevar nosotros a equivocarse en un tema donde es importante la sensibilidad social que es el ahorro, el ahorro de unos colombianos para cuando queden cesantes. ¿Cuánta plata va a meter el Estado a este proyecto? Pero todo es con la plata del trabajador, con las cesantías del trabajador, con lo que le dé las cesantías. Un seguro cesante, pero ¿a dónde está? Para crear un fondo, para ayudarle más a las entidades financieras que se llenen más de plata. Ahora, compañero senador que acaba de hablar, no son ninguno 18 billones, son casi 21 mil billones que reportó las entidades financieras el año pasado. Yo no estoy diciendo aquí que es un negocio, pero sí realmente no podemos seguir haciendo proyectos de ley para atacar al pueblo colombiano y al trabajador. Ahí no voy a estar yo, una parte del partido va a votar que no, otra de pronto que sí, pero yo personalmente anuncio mi voto negativo. Estoy de acuerdo con el seguro de desempleo, pero no con la financiación de este seguro. ¿Por qué? Miren cómo opera el sistema hoy. En la actualidad, un trabajador que pierde su empleo, hablamos de un trabajador formal, porque los informales no tienen esa posibilidad. Cuando pierden su empleo, sus cesantías le deben ser entregadas en su totalidad y en forma inmediata. Lo que no sucedería con esta ley que nos están promoviendo. Los trabajadores que pierdan el empleo no recibirían sus cesantías de manera inmediata. El 25% de esas cesantías quedarían en una cuenta de ahorro individual que se irían pagando por cuentas mensuales. Esa es la propuesta que trae el seguro como tal. Lo que queremos hoy, después de casi dos años de esta ley, hacer un ejercicio elemental, señor presidente. Tenemos el año 2012, 2013, 2014. De esos recursos estaríamos haciendo un esfuerzo para acumular 330 mil millones de pesos por año. Implicaría que estemos hablando de cerca de un billón de pesos o un poco más. Lo que nosotros estamos proponiendo es que una mínima parte de esto se pueda direccionar, se pueda orientar para asegurarle parte de la financiación a este importante proyecto de seguro al desempleo. Garantizarle a los trabajadores que no va a salir del bolsillo de ellos, que va a tener otra fuente de financiación y que el proyecto de ley está orientado, es como tiene que ser, a favorecer a los trabajadores.